¡Muy buenas a todos mis queridos Nakamasuelis! Hoy Nakamas, como veis, lo que os he dicho, estoy en un sitio un poquito diferente, ¿vale? No es mi casa, estoy deprestado aquí en Barcelona, que he venido a pasar pues un poco este fin de semana y demás. Hoy venimos a reaccionar a One Piece 1073, ¿vale? Además, hoy jugamos mucho con los sentimientos porque no tengo el cosplay de Egghead, no he traído a Rorono a Porro, no tengo un monster en la mano. No Nakamas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues bueno, no tenemos a Rorono a Porro, pero tenemos, os lo voy a presentar. Es Biri Biri, y Biri Biri nos va a acompañar, nos va a acompañar en este capítulo, ¿vale? Es muy blandito. Hoy tú sustituyes a Rorono a Porro, ¿vale? ¿Cómo se llama este capítulo, Goda? Miss Buckingham Stussy. Ojo, a ver esto, ¿cómo se llama? Bitácora del viaje a sangre fría del Germad Verzix. La flor que crece en la pólvora de Vegapunk recibe el premio Evil por la flor GP. ¿Qué puto porro es este? Ah, vale, o sea, son como unos premios, entiendo, los cuales, pues, Vegapunk, el cañón de flores ha ganado. Pues nada, esta portada bastante sin más, ¿no? Respecto a las anteriores, que eran bastante más interesantes, la verdad. Vamos a ello, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué hará Rob Luchi ante la traición? Bueno, recordemos, Rob Luchi que está solo, ahora mismo está con los serafines, pero están dos de los Vegapunks que están yendo hacia ahí. Y como vayan ahí, se han jodido. Míralo, Kakuto desmayado. No puedo creer esto. Me gusta, me gusta, me gusta. Está teniendo su merecido Rob Luchi. ¿Qué a mí es un Broken Heart Zanshin? Vale, me lo puedes decir en castellano, por favor. Si no aceptas esto, debería matarte primero. Vale, o sea, vemos que Miss Buckingham Stussy está bastante chetadilla, ¿no? ¿Qué ha partido? Parecía un pintalabios, pero no tiene pinta. Eres tan salvaje. Kairoseki, hostia, Kairoseki, qué guarro. ¿Cómo guarra? Qué guarra, Kairoseki. Ah, le debilita, ah, para que no pueda usar Haki igual. Sé que ustedes son fuertes, así que no voy a pelear con ustedes de frente. ¿Caerá desmayado? ¿Ha caído desmayado Rob Luchi? Qué fácil, ¿no? Esperen un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué el CP0 está atacando al CP0? Está todo, acaba de traicionar a sus compañeros. Zor está un poco... Está un poco sospechoso. Aquí es Tussie. Ojo. Esto es del gobierno mundial. Es el Dendemushi del gobierno mundial, pero entiendo que será para comunicarse con Vegapunk, porque está por aquí. Ya mandé a esos dos a dormir. Qué bueno, Tussie pudo hacerlo. York, agárrate. Hostia, York está todo potente. Ojo, mucho texto, esto mola. ¿Qué sucedió? Rob Luchi fue derrotado como se esperaba, pero me toma por sorpresa. Ella se ha mantenido como nuestro aliado, incluso después de haber estado 20 años escondida. Esto lo dice Shaka, ¿eh? Ojo, no lo dice un cualquiera. Deja a ver si entiendo. ¿Enviaste un espía hacia una agencia de inteligencia? No era mi intención, no esperaba un resultado como este. Pues has tenido buen resultado, crack. Sin embargo, doctor, mi nivel de jerarquía y el de Luchi son iguales. Así que no puedo reescribir las órdenes dadas por los serafines. A los serafines. No puedo detenerlos. Interesante. No puede sustituir su orden. En realidad, ¿no? En realidad está muy mal. Porque quiero decir, imagínate que ahora Rob Luchi cae y hay que hacer un cambio de planes a favor de Rob Luchi. Pero Rob Luchi no puede dar la orden. Pues eso es un fallo que habría que ver, ¿eh? Señor Vegapunk. Aguarda, Stussy. Vamos en camino. Al parecer, si no detenemos a esos niños, nos quedaremos atrapados aquí. Zoro va a ir a por el Mihawk. Zoro va a ir a por el Mihawk. Sí, sí, sí. Lo saben en Narnia. Tienes razón. Sin embargo, ¿por qué recuerdo haber visto a esos niños? ¿Por qué será? Me pasa lo mismo. Especialmente con ese. Vemos a un Bartolók. Miukuma hacía un Uru-sushushok. Un Jojin Karate. Mierda, destruyeron el Labo. Aunque, extrañamente, se me hizo fácil salir. Bien, estoy afuera. Vale, ha salido. ¡Mira, mira, mira! Está aquí, está aquí. ¡Oigan! ¡Serafins! Esta puede dar la orden. Pero eso no mola. Uf, el Mihawk, ¿eh? Mira el dibujo de Mihawk. Esas katanas son de Zoro. Esas katanas son de Zoro. Le preguntes, ¿va a evitar el ataque o va a parar la katana? ¡Buf! Zoro, esto no es nada para ti. Es un mísero, es un mísero Serafín. No es el verdadero Mihawk. Esto no es nada para ti, Zoro. Cuanto más cerca miro, más es que puedo ver algo de humanidad en ti. ¡Qué poético, ¿no es, Zoro? ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios eres? ¿Pero qué diablos? Déjamelo a mí. ¡Serafín! ¡Detente! No están funcionando las órdenes. Atacando a Edison. No están funcionando las órdenes de los Serafines. No tiene sentido, ¿no? O sea, eso tiene que haber algún fallo, alguna mierda. Porque sí, los Shaka y compañeros, o sea, los Vegapunks, están por encima de Luchitos estos. No tiene sentido. No puede ser. Él está... ¿Ese fue peligroso, Edison? ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Ha sido Sanji! ¡Ha sido Sanji! ¡Ay, qué majo Sanji! Con las patas estas ahí de robóticas. Los Serafín se detuvieron. ¿Qué diablos son estos? Explíquenme. Ahora se han detenido. Ya son amigos otra vez. ¿Pero por qué no han funcionado con los otros? No entiendo. Shaka les puse a Kairoseki, a Rob, Luchi y Kaku. Gracias, Stussy. Nos vamos de la isla. Tú también deberías venir. Entendido. Tienen bastante carácter para desafiarlas. Puede ser que estén desarrollando eso, pero aún así siguen siendo máquinas. Bueno, sería un poco gracioso, ¿no? Porque sería lo de que la realidad supera a la ficción. Puede ser. Pero bueno, quién sabe. Mira, Luffy. A ver. ¡Ey, Bonnie! ¿A dónde fuiste? Viejo Punk. Viejo Punk. Vegapunk. No, viejo Punk. Viejo Punk. ¿A dónde se fue ese viejo? No puedo irme sin él. Ojo, Luffy queriendo cumplir promesas, ¿eh? Sin embargo, ocurrió... ¡Uy, el narrador! ¡El narrador! Cuando habla el narrador Nakamas, mira que el narrador aparece tres veces en el manga, ¿eh? Aparece tres putas veces en el manga. Cuando sale el narrador Nakamas... Bueno, puede ser porque esté llegando Kizaru. ¿Y la desapar... ¿Eh? ¿La desaparición del Dr. Vegapunk? ¿Pero por qué? Si estaba con Bonnie haciendo el gilipollas. ¡No, nos llevan a otro sitio! La isla Sphinx será la isla Sphinx, en realidad. Lo que pasa es que se han follado la P por ahí. Pero... Ha desaparecido Vegapunk. ¿Y por qué nos llevan a la isla Sphinx? Ciudad natal del pirata Barbablanca, efectivamente. Ey, Marco. ¿Quién está con Marco? ¿Sanks? ¿Puede ser? No, Sanks le dejaron y se piraron. Ah, unos niños de mierda, joder. Vaya... Vaya hype. Para nada. Eso fue realmente aterrador. Yo no estaba asustado. Llegaron los marines, mis queridos muchachos. Siento que hayan tenido que pasar por todo eso. ¿Qué se ha dado de hostias, Marco? Está rayado Marco, ¿eh? No es tu culpa, Marco. Es culpa de esos malvados marines. Dijeron que querían llevarse el tesoro de Barbablanca. Hablaron como si fueran piratas. Quédense quietos si no habrá víctimas. Hostia, esto es un problema para Marco, ¿eh? Como todo Dios quiera empezar a ir a... A la isla Sphinx a por los tesoros de Shirohige. Esto es un problema. Porque Marco no se puede tanquear a todo Cristo. Que se tanqueó él solito por un momento a... A estos, a... A King y a Queen. Pero... Pero mal, 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 mal. Nakamas. Hostia, este pavo me recuerda... Con esa cara de rata de mierda. Me recuerda al marine que tenía cara de rata también. Que... Que estaba en la isla de Nami. Que... El que hizo tratos con Arlong. Tenía ese rollito, tío. Este lugar no está aliado con el gobierno mundial. Las leyes no los protegerán aquí. ¡Ah! El tesoro de Barba Blanca tiene que estar aquí. Si no nos lo dicen, lo tomaremos como una rebelión contra las marinas. Que asco. Que asco. Cuando se ponen así. Los marinas. Pero ¿cómo pueden apuntar a un niño? ¿Cómo pueden apuntar a un puto niño? Si disparamos a cada uno de ustedes a la vez, tal vez nos lo digan. No. No lo hagas. No apuntes esa pistola, mi hermano mayor. Ay, qué majo. Tenemos que darles dinero para que nos traten como seres humanos, canallas. Ojo, ¿eh? ¿Estás segura? Actuando tan dura a pesar de que Marco no está aquí. Qué cabrones. Es que... Qué guarro. Encima estaba esperando a que no estuviera Marco para atacar. Dinos dónde está el tesoro. Espera, detente. Abuela. Está apuntando el hijo de puta. Está apuntando el cabrón. Detente, es solo una anciana. Abuela. Está temblando. Pero Marco no te deja aquí del rey. ¡Oh! ¡El puto Weevil! Lo pongo a estas sucias manos en mi hogar. En su hogar. Bueno, igual porque es la isla de Shirohige, entonces le pertenece. ¡Hostia, puta, chavales! ¡El puto Weevil! Le vamos a ver por fin. Oye, pues qué hostia más merecida. Qué gusto, ¿no? Buena hostia, el tonto polla este. ¡Oh! Qué buen viaje le ha calzado. Sí, sí, sí. Sí, señor. Este es el hogar de papá. Coronel Latteye. ¡Ah! ¿Qué? ¿Weevil? Todo flipándolo. No se esperaban a Weevil. Es Weevil. Se supone que un barco de guerra debió haberse dirigido hacia ellos después de que los Ichibukai fueron disueltos. Amigo, a Weevil o le pones un almirante... Yo creo que nada. O sea, un vicealmirante no creo que se baje a Weevil, la verdad. No pudimos entrar en contacto con aquella unidad militar. Ellos fueron derrotados. Chicos, es tal como pensábamos. Su fuerza es monstruosa. Ojo, eh. Volvamos a los barcos. Esperaremos más refuerzos. Llamando desde Sphinx. El Ichibukai Weevil ha aparecido. Necesitamos refuerzos. Hostia, Miss Bucking. A ver esto, a ver esto. Si ese tipo enorme no hubiera venido, nuestro pueblo estaría en ruinas. Realmente fue un héroe. Me alegro de que estén a salvo. Pero Marco, ¿quién crees que apareció justo después de eso? La puta Miss Bucking. O sea, es curioso porque en el mismo capítulo nos ponen a Miss Bucking y a Miss Buckingham. ¿Vale? Que tiene toda la pinta de que son los mismos. La misma persona. O sea, que Buckingham es la real y Buckingham es el clon de Buckingham. Ojo, la vieja, eh. El almirante de la Marina Greenbull vino aquí. ¿Cómo? Yo no pude hacer nada. Tú debes traer de regreso a mi hijo y entregar la herencia a... Hostia, antiguo miembro de los Piratas Rocks. Científica autoproclamada. Residente de MADS. Miss Buckingham. Nombre real. Buckingham es Tussie, efectivamente. Esta mujer lo tenía todo, efectivamente. O sea, pero todo. Era de los MADS. Es Tussie. Es decir, que está en el CP0. Estuvo en los Piratas Rocks. Madre del amor hermoso con esta mujer. Madre del amor hermoso con esta mujer. Qué deslita. Oye, pues qué interesante que Greenbull se haya llevado a Weevil, eh. Weevil. Mamá. Mamá. Él fue arrestado solo por proteger el pueblo de su padre. A ver. Por eso y por todos los crímenes anteriores. Pero bueno, todo lo tuyo. Es un niño tan terco. Ciertamente es como Newgate y mi hijo. Es como Newgate y mi hijo. Voy a dejarlo en que es un fallo de traducción. Bueno. Muchas gracias por proteger el pueblo. Marco se la pela. Marco, tú debes tener por seguro que Barba Blanca y Weevil son parientes de sangre. Solo hay una persona que puede probarlo y ese es el Dr. Vegapunk. Sí, pues Vegapunk ahora está un poco desaparecido. Wow, 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 wow. Almirante Kizaru. Volvemos a Edge, eh. Volvemos a Edge. Y también hay barcos del CP0. Bueno, del gobierno mundial. Entiendo que irá más CP0, supongo. Almirante Kizaru. Aquí está el té y los bocadillos. ¿Probaste si hay veneno en alguno de ellos? Por supuesto. Yo los entregaré. ¿Ustedes quién se atrasa? Sí, señor. Dr. Vegapunk. Ya veo. ¿Usted lo conoció? ¿Quién es este pavo? ¿Qué? 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 ¿Qué el gorose? ¿Pero está solo este pavo? No, jamás Tenéis que verme la puta piel ahora, chavales No sé si, no enfoca, tío, no enfoca Tengo la puta piel de gallina, chavales Pero que este, este está con Kizaru Y Kizaru está yendo al head Espera, 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 espera Hace mucho tiempo Uff Que esté ahí el puto miembro del Gorosei Vamos a conocer el nombre De este tío El mayor poder del mundo, uno de los cinco Deficientes del Gorosei, Saint Y García Saturn Los poderes más altos se mueven Misteriosamente, San Juan García Básicamente, San Juan García Saturno, wow, huele, tiene una pinta De que todos van a tener Rollo uno Saturno, otro Urano, ah claro, Urano Es un planeta ya, o sea un planeta, un arma Ancestral, el Gorosei serán los demás En plan Mercurio, Marte Y todos esos, el manga de One Piece Descansa la próxima semana, mucho hype Lo que está guay de este hombre es que Va hacia, hacia, hacia el G Interesante, o sea, por lo visto Quizá, pero Kizaru Kizaru, digo yo que sí conocerá A Vegapunk en persona, ¿no? El Gorosei es verdad que puede controlar Bien a los serafines Y eso es un puntazo Del Yamato Nakama al Estushi Nakama ¿Qué van a hacer los Muggies ahora Con el tío del Gorosei de camino Hacia allí? Weevil irá a Impel Down Y Cross Guild Lo sacará junto con Dofi Ay, 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 ay Estaría muy pepino que Claro, Weevil irá a Impel Down de cabeza Y ahí, cuidado que se junte con Dofi Ex-Sichibukais Sí, sí, sí Mihawk Baggy Y Crocodile Son Ex-Sichibukais también Cuidado, ¿eh? Poca broma Impel Down 2.0 Pues puede ser No creo que por parte de los Muggiwara Pero puede ser Yo creo que lo más importante Es la desaparición de Vegapunk ¿Qué queréis que os diga, Nakamas? Me he quedado muy loco con eso, ¿eh? Yo creo Es que impone el señor, ¿eh? Impone este puto señor Madre, madre del amor hermoso De hecho, igual ahora vemos Si tienen capacidad de combatir o no Pues bueno, Nakamas Hasta aquí llegaría este directito Improvisado un poquito La review casi con total seguridad Que hasta el lunes martes No la tendréis ¿Vale? Casi con total seguridad No puedo garantizar nada Igual el domingo Os la encontráis ahí Pero en principio Seguramente hasta el lunes martes Que llego de Barcelona No haya noticias de la review ¿Vale, Nakamas? Y nada, Nakamas Que nos vemos prontito Con mucho más contenido Guapísimos Chao, chao KEN ¿Vale, Nakamas... Que tal despoortes ¿Vale? Gott sábamos No hay dinheiro No hay dinero ¿Vale? Bueno, quizás Div Entre